Este video va a ser como de retos y este reto nos lo inventamos yo y mi primo y este reto se llama Música Channels Se me olvidó decirles que era de la camarada gráfica, que es mi hermana Mi espér giro, que es mi hermana Si me flipa a mi cara He tenido una cara No Se me olvidó No 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 Quiero decirle Aquí these vai ¿Puedes? 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres un selfie? Este... Chepi, micrófono ¿Puedes? ¿Puedes? Este es... ¿Qué pasa? ¿Puedes? 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 No sé quién es este, espérame ¿Puedes? 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 Sugliúe ¿Puedes? 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 ¡¡Sagfe! ¡Nos sé! ¿Puedo ver más? ¿Es todo? Es habiche y la gente llama ¿Qué os me parece? ¡No te dicen! ¡Eso es la vez! ¡Morra que me opción! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! ¡Oh, s**t! Esta noticia les quiero decir algo, que va a ser algo muy importante. Que para el siguiente video Este Pongan en este video comentarios O preguntas Para que yo se las pueda responder En el siguiente video O vlog Y les puedo mandar saludos Y nada En la descripción les voy a dejar la música Que salió si les gustó o no Para que la puedan descargar Y nada Adiós